Buenas tardes y gracias por conectar con este avance informativo de TG7 Noticias para conocer todo lo que ha ocurrido en Granada, en la capital y también aquí en Feria de Madrid, en Fitur 2022, donde la provincia, la capital y ayuntamientos de toda la provincia de Granada participan activamente para difundir y promocionar el turismo en la provincia de Granada. Hoy ha habido dos cuestiones bastante interesantes. Por un lado, la actividad, el acto de promoción turística de la costa tropical en un año fundamental para la recuperación económica y también para todos los municipios costeros y en la capital. Se ha promocionado ese centenario del Festival de Cantejondo de 1922 con una serie de actos que se van a celebrar durante todo este año y también se ha promocionado, se ha presentado la actividad de los viajeros romántico con especial atención al Cuarto Real de Santo Domingo. La costa tropical contará con un plan especial de promoción diseñado por la Diputación de Granada, con acciones de comercialización en mercados internacionales, participación en ferias especializadas, street marketing o campañas publicitarias. El Patronato Provincial de Turismo ha diseñado un plan especial para la promoción turística de la costa tropical, con acciones de marketing y comunicación, y la intención de mejorar su posicionamiento con el destino de sol y playa, además de aumentar el número de visitantes. El plan trabajará en una línea de comercialización y promoción denominada Sol y Playa Plus, en el que se destacará el valor añadido de la rica oferta complementaria de la costa tropical, basada en el turismo cultural, rural y activo, además de la gastronomía. El plan especial para la promoción turística de la costa tropical se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año, para promocionar decenas de playas, pequeñas calas, rutas cicloturistas y senderistas, castillos y atalayas o joyas culinarias como la quisquilla. 350 plazas de aparcamiento para residentes y carga y descarga podrían activarse si se abriera el aparcamiento subterráneo del Camino de Ronda. Así lo ha señalado esta mañana el alcalde de la ciudad en la visita al barrio, acompañado por la presidenta de la Junta Municipal de Distrito, Raquel Ruz. El consistorio va a solicitar cuanto antes que la Consejería de Fomento arbitre la licitación del abarcamiento. Este equipamiento lleva cerrado desde la apertura del Metropolitano en el año 2017 y el Ayuntamiento de Granada ya ha solicitado por escrito su puesta en marcha a la mayor brevedad por lo que insta al comienzo de las plazas de licitación. Una de las 12 nuevas rutas que incorpora la aerolínea de bajo coste Vueling en la temporada del próximo verano será con Granada. Será el vuelo a aeropuerto de Granada Jaén Federico García Lorca con su homónimo The Getwish en Londres. La compañía ha anunciado que hoy mismo salían a la venta los billetes para el periodo comprendido entre finales de marzo a finales del mes de octubre del presente año. Además el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha establecido conversaciones con Iberia para mejorar las conexiones con Madrid que sirvan para puentes internacionales. Desde la Diputación Provincial también se han manifestado satisfechos por el resultado de las negociaciones, así lo ha expresado su presidente. Sevilla, Málaga, Granada y La Coruña son los destinos dispuestos por la compañía londinense para el periodo estival y hasta el próximo otoño. El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Granada que se retomen los proyectos iniciados por el anterior equipo de gobierno para mejorar la calidad del medio ambiente y luchar contra la contaminación que sufre la ciudad. La concejala popular, Pepa Rubia, ha solicitado retomar los proyectos que se estaban llevando a cabo a través del área de medio ambiente y ha asegurado que el equipo de gobierno actual no ha cometido ni una sola medida. La EDIL ha solicitado que, entre otras, se reactive el plan para la reducción del uso de las calderas, impulsado junto al Colegio de Administradores de Fincas. Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas en el litoral, brumas matinales, temperaturas en descenso en el interior de la provincia de Granada, donde se esperan heladas con 3 grados negativos de mínima empaza, seguida por los 2 grados negativos en Granada capital. La máxima de 18 grados en la capital de la costa tropical. Viento, variables flojos en el interior y de componente este en el litoral.